Parte varios limón por la mitad y ponlo a hervir. Lo tomé de esta forma y me funcionó. Tomando limón con jengibre y miel logré bajar las tallas que tanto deseaba. Los beneficios que tiene el té de limón con jengibre. El agua con limón es una bebida que favorece la pérdida de peso, debido a que desintoxica el organismo, disminuye la retención de líquidos y aparentemente acelera el metabolismo de las grasas. Además de esto, ayuda a limpiar el paladar, pues disminuye las ganas de comer alimentos dulces que favorecen al aumento de peso y perjudican la dieta. Antes de continuar, dime en los comentarios, desde que país ves mis videos. Para enviarte un saludo, y agradecerte por pertenecer a este canal. Y saber desde donde nos brinda tu apoyo. Esta fruta por ser rica en vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmune. Protegiendo al organismo de enfermedades, como gripes y resfriados. Además de esto, es rica en varios compuestos con propiedades antioxidantes, que evitan el daño causado por los radicales libres a las células, previniendo así el envejecimiento o surgimiento de enfermedades crónicas. Con la dieta del limón se pueden perder entre 1 a 4 kilogramos por mes en promedio. Sin embargo, esto depende del metabolismo, edad y otras características de la persona. También es importante recalcar que el agua con limón debe asociarse a una dieta saludable y equilibrada para perder peso y a la práctica regular de actividad física. Así, que si quieres saber mucho más de esta receta, dale me gusta al video, y escribe hola, o gracias en los comentarios más abajo, para saber que viste el video. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Para preparar debes de cortar de 3 a 4 limones por la mitad y retira un poco del jugo de los limones. Y por aerovir en un litro de agua por 10 minutos. Pasado este tiempo retira del fuego y deja reposar otros 10 minutos. Sirve una taza de este y agrega un poco de jengibre y una cucharadita de miel. De no querer agregarle miel no pasa nada, hará el mismo efecto. Se debe realizar luego de despertar en ayunas alrededor de 30 minutos antes de hacer el desayuno. Esta mezcla ayudará a limpiar el intestino, eliminando el exceso de grasa y de moco que se acumula en ese órgano. El limón también se puede tomar antes de las comidas principales, pero con agua fría. El agua fría hace que el organismo tenga que gastar más energía para calentarla, quemando algunas calorías extras, lo que también ayuda a bajar de peso. Si te ha gustado el video pues, no te olvides de compartir el video, y deja el emoji sonriente. A continuación, te dejaremos algunos videos que les pueden interesar. Dios les bendiga.